Me gustan tus ojos, me gusta tu boca Me aloja, me aloja el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo Todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar Tu alma, me gusta tu alma Tu alma me gusta, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Y soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado Pecado fuera no soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gustas Me gustas Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti De ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti De ti De ti No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada, que me hicieran llorar. Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá, eso me enseñó mamá, eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo era muy feliz, yo vivía muy bien. Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía de alegrías, la belleza y de la vida, pero no de soledad. Pero no de soledad, beso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré. Yo era muy feliz, yo vivía muy bien. Hasta que te conocí. Vi la vida con dolor, no te miento, fui feliz. Aunque con muy poco amor, y muy tarde comprendí, que no te debía amar. Porque ahora pienso en ti, más que ayer, mucho más. Hasta que te conocí. Vi la vida con dolor, no te miento, fui feliz. Aunque con muy poco amor, y muy tarde comprendí, que no te debía amar. Porque ahora pienso en ti, más que ayer, mucho más. Yo jamás, yo jamás sufrí, yo jamás lloré. Yo era muy feliz, pero, pero te encontré. Yo jamás lloré. 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 Vete, 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 vete mi pena, vete, no te quiero, no te quiero ver jamás, vete. Vete, vete. Vete, vete. Vete, 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 vete. Vete, 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 vete. Puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia. Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. Eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor. Eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor. Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames, aunque me ames. Delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo que castigo. Eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor. Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto. Porque te amo y me amas, no debo ser indiscreto. Y me amas, no debo ser indiscreto, eres secreto de amor. Y me amas, delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo que castigo. Que balón, que balón, que balón. Eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor. Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia. Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria Ay, este secreto, ay, que me ha vuelto tan discreto Ay, este secreto, ay, que me ha vuelto tan discreto Ay, este secreto, ay, que me ha vuelto tan discreto Ay, este secreto, ay, que me ha vuelto tan discreto Ay, este secreto, ay, que me ha vuelto tan discreto Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, a la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te acerres Ya no te acerres Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Tú pensaste que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto Y hoy que has vuelto Ya me solo hay nada Yo ya no debo No puedo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto Con ella y contigo Ay, ya la quiero A ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferré Ya no te aferré Aún imposible Ya no te amas Ni me hagas más daño Ya no No, 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 no No, no, no No, no, no Na, 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 na No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias ¡Suscríbete al canal! 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 conmigo, te doy gracias por cada momento de vivir, tú cuando mires para el cielo, por cada estrella que aparezca amor es un te quiero, abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo, que el tiempo es cruel y a nadie quiere, por eso te digo, abrázame muy fuerte amor, manténme hacia tu lado, yo quiero agradecerte amor todo lo que me has dado, quiero corresponderte de una forma o una a diario, amor yo nunca del dolor he sido partidario, pero a mí me tocó sufrir cuando con quien creí, en alguien que curó que daba su vida por mí, abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene, abrázame muy fuerte amor que el tiempo encontrar tiene, abrázame que Dios perdona pero el tiempo a ninguno, abrázame que no le importa saber quién es uno, abrázame que el tiempo pasa y el nunca perdona, abrázame que el tiempo es malo y muy cruel antiguo, abrázame muy fuerte amor. Hola mi amor, sé que cambiaste tu número de teléfono y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo porque empiezas una nueva vida sin mi. ¿Sabes amor? Deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte, no lo logré, perdóname. Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender que hay una daga envenenada aquí en mi pecho. El mal ya está hecho ahora, sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón. Hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto, queriéndote tanto pues te amo, te amo. Te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. No, no puedo exigir que me perdones, mis errores son graves y es muy duro. Caminé por la senda equivocada, cuando me diste amor, ese amor puro. Hoy no sirven de nada mis pregones, cuando quise volver ya era muy tarde. Caminé por la senda equivocada, y te hice llorar, soy un cobarde. Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz, que te dé todo lo que yo no supe darte. Quisiera abrazarte, pero sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón. Y hoy naufrago en este mar, de tu abandono, ni yo me perdono. Y te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo, soy un idiota, y te amo, soy un idiota, y te amo. Te amo, soy un idiota, y te amo, soy un idiota, y te amo. Te amo, soy un idiota, y te amo, soy un idiota, y te amo. Te amo, soy un idiota, y te amo, soy un idiota, y te amo, soy un idiota, y te amo. Ahí Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás toda la noche Ahí Esta noche te invito a bailar Esta noche, mi amor La, 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 la ¿Quieres bailar esta noche? Vamos al Noa, Noa Noa, Noa Noa, Noa Noa, Noa Noa, Noa Vamos a bailar ¡Noa, noa, noa! ¡Noa, noa, noa, noa! ¡Noa, noa, noa, noa! ¡Noa, noa, noa! Para que saldes tus quimeras y tu felicidad Diseñame los besos que sellan el pasaporte Para llegar al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas si tu luz va junto a mí Diseñame... Muy a tu antojo, a tu capricho, pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que aquí ya hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Oh, oh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Poco a poco, poquito me fuiste enseñando a besar tus labios, tus ojos, tus manos, tu cuerpo, soñado que tengo en mis brazos, quiero ser de ti, yo voy a ser de ti. Poco a poco, lentamente me enseñaste a querer. Poco a poco, lentamente yo de ti me enamoré. Poco a poco, lentamente me enseñaste a vivir. Poco a poco, lentamente yo me enamoré de ti. Hoy canto y vivo contenta porque ahora ya puedo decir que por fin. Ya no vivo por vivir, ya no vivo. Hoy canto y vivo contento porque ahora ya puedo decir que por fin. Ya no vivo por vivir, ya no vivo. Poco a poco, poquito me fuiste enseñando a besar tus labios, tus ojos, tus manos. Tu cuerpo, tu cuerpo, soñado que tengo en mis brazos, quiero ser de ti, yo voy a ser de ti. El más grande y dulce amor. El más grande y dulce amor. Poco a poco, lentamente me enseñaste a querer. Poco a poco, lentamente yo de ti me enamoré. Poco a poco, lentamente me enseñaste a vivir. Poco a poco, lentamente yo me enamoré de ti. Poco a poco, lentamente yo me enamoré de ti. Ya no vivo por vivir Ya no vivo Yo ya no vivo por vivir Ya no vivo Yo ya no vivo por vivir Ya no vivo No, 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 no. Yo ya no vivo por vivir, ya no vivo, yo ya no vivo. Yo ya no vivo por vivir, ya no vivo por vivir. Yo ya no vivo por vivir, ya no vivo por vivir. Me contaron de Romeo y Julieta y pensé, qué hermoso cuento. Y ahora resulta que es más grande y que es más bello esto, esto que por ti yo siento. Yo ya siento que te necesito, que me he enamorado, por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado, porque en mí ya siento que te necesito, eso y más haré. Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad, yo podría empeñar lo más caro que tengo, que es mi libertad. Y sería un honor y amor ser tu esclavo, sería tu juguete por mi voluntad. Y si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad. Yo ya sé si un día glorioso en tus brazos. Yo ya no soy 330. Lo que necesito, yo lo que necesito, lo que necesito. Se lo que necesito, yo lo que necesito, lo que necesito, lo que necesito, lo que necesito, lo que necesito. Querida, cada momento de mi vida Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh ven ya, querida No me ha sanado bien la herida Te extraño y lloro todavía Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh ven ya, querida Piensa en mí solo un momento y fe Date cuenta de que el tiempo es cruel Y lo he pasado yo sin ti Oh ven ya, oh querida Hazlo por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa Oh ven ya, oh querida Ven a mí que estoy sufriendo Oh ven a mí que estoy muriendo En esta soledad En esta soledad Que no me sienta nada bien Ven Querida, por lo que quieras tú más, ven Más compasión de mí tú ten Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida, querida Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver Querida Querida Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Tú! ¡Ven a mi soledad! ¡Tú! ¡Yo no puedo ni te quiero olvidar! Dime cuando tú ¡Ey! ¡Tú! Dime cuando tú ¡Ey! ¡Tú! ¡Ey! ¡Tú! Oiga en su mirada se nota Que en su corazón hay vacante No, no es que yo sea divino Su mirada es transparente Hoy casi cambiamos de tema No sigas por Dios en los ruegos La verdad me muero de frío Pero tengo miedo al fuego ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras No es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Eso es, eso es Oiga y si le digo una cosa Me jura que no se aprovecha El día que no asociamos su frío y mi abrigo Esa es la más linda fecha ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amor otra vez Eso es, eso es Venga y no, no tenga miedo de amar otra vez Eso es, eso es ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? La libertad, de sed, de estar, de ir, de amar, de sed, de hablar, de andar así sin pedras ¿Pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar Y donde frenan Pero mientras llega el día Te imagino de que es mía Y más te amo cada vez Y aprovecho tiempo y vida A su amor aunque escondidas No tengamos ya que ver Pero qué necesidad ¿Para qué tanto problema? No hay como la libertad, de sed, de estar, de ir, de amar, de sed, de hablar, de andar así sin pedras Pero qué necesidad ¿Para qué tanto problema? Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar Y ellos le esperan Y se dirán que sus papás las otras me pedirán a que me deje de querer Noche a noche rezarán Día a día le dirán que su clase no está bien Pero qué necesidad ¿Para qué tanto problema? No hay como la libertad, de sed, de estar, de ir, de amar, de sed, de hablar, de andar así sin pedras Pero qué necesidad ¿Para qué tanto problema? Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar Y ellos le frenan Y quizás hasta querrán que me lleve para allá la tristeza de una vez Y la vez Daño yo no le hago al verde, con nada más que contenerle, más con daño le hago un bien Sí, un bien Pero qué necesidad ¿Para qué tanto problema? No hay como la libertad, de sed, de estar, de ir, de amar, de sed, de hablar, de andar así sin pedras Pero qué necesidad ¿Para qué tanto problema? Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar Y ellos le frenan Y ellos le piensan Mientras yo le quiero feliz, cantar, bailar, reír, soñar, refrigerar, Seattle No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Ni nunca, nunca había tomado Y menos por un amor ¿Por qué me hacen llorar? Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachear A no saber de mí Que sepan que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Si yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Y ni nunca, nunca, nunca había tomado Y menos por un amor ¿Por qué me hacen llorar? Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachear A no saber de mí Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Y me voy a emborraché Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Di que no mi amor, di que no por favor Di que al menos en eso el primero yo soy El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amó a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo ya te di mi corazón Gracias Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Di que no mi amor, di que no por favor Di que al menos en eso el primero yo soy El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amó a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo ya te di mi corazón La verdad es que no he mejorado mucho Hace veintitantos años era el primer tonto Y ahora, ahora soy un idiota Quiero pedirles un aplauso para mi acompañamiento Para todos, me tardaría media hora Mencionando a cada uno de ustedes Gracias maravillosa banda que Dios me dio Gracias, gracias, gracias Gracias, como dicen muchachos A mis dieciséis Anhelaba tanto un amor que no llegó Siempre lo esperé Todos mis amigos se encontraban en la misma situación Y después yo vi Como iban cambiando su manera de vivir Todos con su amor Cada uno de ellos Muy sonrientes, muy felices Menos yo Una soledad Cada vez más triste y más oscura Yo viví Y a esa edad Todos preguntaban los motivos Yo solía siempre decir Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tanto fui un loco Un soñador no más Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Siempre lo busqué Pero nunca pude encontrar Encontrar ese amor Siempre lo esperé Y en todas partes que esperaba Ese amor nunca llegó Hoy mi soledad Cada vez más triste y más oscura Pueden ver Hoy en esta edad Aún me preguntan mis amigos Y es tan triste responder Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tan solo fui un loco Un soñador no más Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Yo no nací para amar Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tan solo fui un loco Yo no nací para amar Aún me no nací para amar Como siempre, con el mismo amor, cariño y respeto A todas las mamás que esta noche me han venido a visitar Sobre todo, para aquellas que están un poquito más lejos de mí Tú eres la tristeza y de mis ojos, que llora en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós Obligua que Dios me olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto, de tanto y tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos, amor eterno Inolvidable Pero tarde o temprano Yo voy a estar contigo Para seguir Amándolo Yo he sufrido mucho por tu ausencia Desde ese día hasta hoy no soy feliz Y aunque tengo y muy tranquila mi conciencia Yo sé que pude y sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo yo La misma soledad de tu sepulcro mamá Y es que tú eres, es que tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Pero como quisiera Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y que tú eres, es que tú eres el amor del cual yo tengo ¡Gracias! Amor eterno Eterno Amor eterno 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 Ojos que hayan derramado tantas lágrimas por penas de dolor de amor de tantas despedidas y de esperas Soledad eso es todo lo que tengo ahora y tus recuerdos que hacen más triste la angustia de vivir pensando como siempre en ti Ojos que te vieron tanto y que no han vuelto a verte hasta el sol de hoy Tristes de tanto extrañarte y de tanto esperarte desde aquel adiós Soledad eso es todo lo que tengo ahora y eso es todo lo que tengo ahora y tus recuerdos que hacen más tiriste la angustia de vivir pensando como siempre y para siempre y por siempre en ti a 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 te mando estas veinticinco flores recibelas mujer no digas no ponles agua fresca en un jarrón llévalo al puro junto a tu cama si un día siente frío tu corazón recuerda mujer que alguien te ama ponles agua fresca en un jarrón mas por lo que quieras se discreta si alguien te pregunta de quien son tu sabras si escondes mi tarjeta si me se bien ocupada con tus cosas y perdóname si algo interrumpir hoy mandándote estas veinticinco rosas las horas que a diario pienso en ti ponles agua fresca en un jarrón llévalo llévalo al buro junto a tu cama si un día siente frío tu corazón recuerda mujer que alguien te ama y pongas agua fresca en un jarrón mas por lo que quieras se discreta si alguien te pregunta de quien son tu sabras si escondes mi tarjeta ponles agua fresca en un jarrón llévalo al buro junto a tu cama si un día siente frío tu corazón recuerdo que ... ... ... ... ... ... Música ¿Dónde estés hoy y siempre? Yo te quiero conmigo, necesito cuidado, necesito de ti Si me voy, ¿dónde vaya? Yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú, ser muy bueno es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este grande amor Solamente con mi vida, de mi vida, te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Música Tú me sabes bien guiar, tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien tú, ser muy bueno es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor Solamente con mi vida, de mi vida, te la doy Pero no me dejes nunca, 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 nunca Te lo pido por favor Oh no, oh no Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Oh no, oh no Oh no, oh no Oh no Oh no Me quieres, te quiero Por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños Yo te quiero y también te amo Y tú me quieres Te quiero Aunque muy poco nos vemos Desde que no